Documentación que debe entregar para poder participar en el programa de coinversión social 2012 del INDESOL Para realizar la entrega de su proyecto y evitar complicaciones, le presentamos las siguientes recomendaciones que deberá considerar Deberá entregar Versión impresa y electrónica del formato de solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos Imprima el proyecto en su versión final una vez que se han efectuado todos los cambios necesarios Guarde el archivo final que se enviará Verifique que la versión electrónica que va a entregar esté correctamente grabada en los dispositivos de almacenamiento Ya sea en USB, CD o DVD Una vez guardado, confirme que el archivo sea el indicado y que se puede abrir sin complicaciones Asegúrese que el proyecto impreso esté correctamente firmado La firma deberá ser autógrafa y de representante legal Él deberá estar dado de alta en el registro federal de las organizaciones de la sociedad civil Asegure que ambas versiones contengan la misma clave La versión impresa deberá estar debidamente firmada por el representante legal Le sugerimos que la versión impresa del formato de solicitud de apoyo No se presente o envíe de forma engargolada, encuadernada o engrapada Fotocopia de la identificación oficial del representante legal La cual deberá estar vigente Las identificaciones aceptadas son Credencial para votar Pasaporte Cartilla del Servicio Militar Nacional Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM Forma migratoria Cédula profesional O cédula de identidad ciudadana Compruebe que la identificación de su representante legal se encuentre vigente Si utiliza la credencial para votar y su terminación es 03 No es aceptada como identificación oficial Fotocopia de recibo fiscal vigente Con la leyenda de cancelado Si son donatarias podrán presentar un recibo de donativo Si usted cuenta con recibos electrónicos Deberá adjuntar una fotocopia de la autorización que emite el SAT En la cual se autoriza la expedición de recibos fiscales electrónicos Le recomendamos verificar los requisitos del recibo fiscal En el anexo 11 de las reglas de operación del Programa de Coinversión Social 2012 Recuerde, no se aceptan facturas Las instituciones de educación superior y los centros de investigación También deberán incluir Fotocopia del documento constitutivo Fotocopia del documento que acredita la representación legal Fotocopia de la cédula de inscripción al RFC Fotocopia del comprobante del domicilio fiscal Revise que todas las fotocopias que va a entregar Sean claras y legibles De preferencia en tamaño carta Antes de enviar los documentos Debe verificar que estén completos los requisitos que se solicitan En caso de haber sido apoyado en el ejercicio fiscal anterior Es indispensable haber entregado completo El reporte final de actividades en los plazos señalados En caso contrario, el proyecto no será dictaminado Si se trata de una organización de la sociedad civil También debió entregar el informe anual A más tardar el 31 de enero Ante el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil No olvide que en el presente ejercicio fiscal 2012 Cada actor social tiene derecho a dos participaciones Envíe o entregue su proyecto a la instancia ejecutora correcta Confirme las convocatorias que se desarrollan a nivel central Y cuáles son sólo operadas por las delegaciones de la Sede Sol En los estados de la República Para el caso de las convocatorias a nivel central Deberán ser entregados o enviados al Indesol Por último, recuerde corroborar la fecha en la cual cerrarán las convocatorias En el caso de los envíos por mensajería Se tomará en cuenta la fecha del matasellos Antes de enviarlo, asegúrese que será entregado en los siguientes 5 días hábiles No olvide leer las recomendaciones que aparecen en la página del Indesol Así como revisar los demás videos que hemos elaborado para facilitar su participación Vivir mejor. Gobierno Federal